Bueno, nos sirven estos entrenamientos al final mucho porque son partidos contra equipos buenos de primera división y un entrenamiento más para ver gente, para coger un poquito los partidos, las ideas. Y bien, hemos vuelto a jugar con gente muy muy joven hoy. Estamos también con dos grupos de trabajo, uno el que lleva desde el principio y otro que está trabajando aparte y que de momento no puede jugar los partidos y bueno, en eso contento con el trabajo que hemos hecho. Sí, bueno, los conocemos bien, son chavales muy muy jóvenes, más de la mitad que estamos jugando ahora son chavalitos jóvenes y del Bilbao Galeti o del Bascón e incluso del juvenil y la verdad que bien, trabajan bien y es el futuro del atleti y también el presente y bueno, tenemos que poco a poco recuperar a los jugadores que están fuera para que la liga esté ahí cerquita y bueno, mientras tanto hoy no ha habido ni una lesión, hemos hecho un buen trabajo, un día de mucho calor y contento. Bueno, hoy es el primer día y bueno, ahora tiene que estar aquí y vivir en Lezama prácticamente, mañana y tarde para intentar llegar, pues quizás no al primer partido de liga, pero sí para el tercero. Bueno, el calendario es el que toca, no podemos hacer nada, en ese aspecto nos ha tocado el Granada y bien, iremos allí, prepararemos el partido para intentar ganar y el calendario es el que es y no tenemos quejas. O sea, nos da igual, el año pasado empezamos contra el Barcelona, este año Granada, hay que estar preparado para cualquier partido. Sí, bueno, al final aprovechando la oportunidad que nos han dado a los canteranos e intentar hacer lo mejor posible para poder tener más minutos en el futuro. Bien, bastante más cómodo que igual, primero un poco, estás ahí un poco dudando con nervios, pero bien, cómodo y además con los compañeros y la gente veterana que te ayuda, muy cómodo. Pues el primer día bien, muy bien, me encontré cómodo, mejor de lo que me esperaba y eso, hoy aquí, sobre todo en Lezama y Kola Kamiseta Arroji Blanca, como tú dices, pues muy contento de haber debutado y haber hecho un buen partido. Bueno, guretzat lan hona, partiduak ritmo heukidu, Criston Bero haíte suen, eta guretzat entrenamentu hona, ez beti esaten dugun bezala ez dagoen lesionaturik, eta gauzak ikusteko balio digu, jende oso gaztearekin jokatu dugu gaur ere bai, eta, bueno, horia azkenean gazteontan talde guztia berreskuratzen dugun, eta danak gauden lehenengo partidurako, eta, bueno, momentuz, jende haikusi, lanean segi, eta, bueno, lan hona egin dugu, ez. Bai, bueno, danak, nahi dute bere haukera, eta, eta, orain, bai, bueno, piskat, jende ez nahiko justu gabiltz, eta, bai, oin da, ez, piskat beraie gere, bai, erakusteko, bai, gai direla, ez, bai, piskat naka, lan egin, egunero, eta, zaiatu lehenengo partidura ondo irizten hori da helburu, ez. Bai, oian bultatu da, gaur lehenengo eguna, eta, bueno, bai, orain, gutxi gora bera, bit, bit taldekin gaude, ez, bata, bueno, ba, normalean entrenatzen ari dana azieratik, eta, partidutan ari tzen dana, eta, gero, beste talde bat, ba, oaindik momentuz ez dutela jokatu, da, biltzen entrenamentuak egiten goizetarra txalde, beste talde baten, ez, saspisortziokalari, ba, orain dik ez daudela, orain dik, ba, entrenamentuak behar dituztela, eta, bueno, ba, bit artean, ba, jende oso gaztearekin ari gara, partidu hauetan, eta, bueno, bai, pixkanaka, ez, ikusten, eta, zaiatzen, ba, formartzen lehenengo partidurako, ez. Bueno, niri berdin zait egutegia, ez, ezin dute zerregin aldatzeko, beraz, tokatzen dana ondo dago, granadara joan bergara, ondo, zaiatuko gara lehenengo partidu irabazten, eta, bueno, hortik aurrera, ba, segilanean, ez. Jokalari hauekazten taldeagaz, ba, orreden boraldia egin alizatea, ilusian dia, niri, baintzaten baten dit, eta, hori, ba, aldene horria, nalik eta, hori egiten egiten. Ba, azkenean hori, lehen esan doa moduan, ban, hamenetxean jokatu alizatea lezaman, da, elastiko zuri gorriagaz, ba, hori, ilusio handiko momentu bat izan da, eta, hori, asko gozatu egin dut. Ba, urteak dara matzaten jokalariak, azkenean, bidea errazago egiten dizut, oso gatorrak dira, eta, hori, alduten neurrian, ba, asko laguntzen digute jokalari berriai. Ba, urteak dira, hori,